Estamos con el método de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas. Entonces si recuerdan, hay que sacar una ecuación característica de esa ecuación diferencial, que solamente es una ecuación algebraica de esta, donde el orden se convierte en grado. Después hay que resolver esta ecuación algebraica. Como es de grado 2, va a tener dos soluciones. Pueden resolverla despejando, factorizando, o con fórmula general o sintética. Más por menos, me da menos. Son dos números que restados se den 3 y multiplicados 1. ¿Hay alguno? Entonces si no los pueden ver a simple vista, hay que usar la general. 3 y 1 no, porque se pone aquí el 3. 3 menos 1 serían 2. Ya no coincide con este 3 de aquí. Entonces, si no se puede hacer a simple vista, lo hacemos con la fórmula general. Aquí sería menos b, más menos, b cuadrada, menos 4a, c. Sobre 2a. Menos b, 3 por 3, 9. Menos por menos, más. Menos b, 3 por 3, 9. 9 más 4, raíz de 13. Entonces, si quieren que sean las respuestas así como que bien exactas, pues los pueden dejar así nada más, ¿no? Para que no pierdan información. Si le sacan la raíz, pues van a aproximar ahí, va a ser un aproximado de la solución. ¿Cuánto es la raíz de 13? Saquen la raíz de 13. 3.60 ¿Qué seguía del 60? 5. Entonces, sería 3.61, ¿no? 3.61 Menos 3, sería 0.61 Entre 2, ¿cuánto es? 0.30 Los 3.61 Menos 3 serían Menos 6.61 Entre 2 Así Son aproximados estos Serían aproximados Por ejemplo, si yo aquí hago la resta Si digo Por ejemplo Menos 3.3 Menos 3.3 Más 0.3 Serían menos 3 Si me da o no me da Multipliquen Menos 3.3 Por 0.3 ¿Qué les da? Me da menos 1, ¿no? Me da menos 0.99 Pues 1 Sí, es 1 Sí, es 1 Entonces Si está bien ahí los cilinos y todo Chequen si están bien Esto como lo quiero Que no sea aproximado Lo voy a dejar así Voy a dejarlo de esta forma Son dos soluciones Reales Diferentes Estas dos Son reales Diferentes ¿Cómo creerá la solución? ¿Cómo va a dejar la solución De la ecuación Diferencial Siguiendo las fórmulas que ya tenemos Llego a la c1 E a la Punto 3 Más c2 E a la 3.3 Sí Puede que haga así O si quiero Si no quiero perder información También lo puedo poner así Si no quiero perder Nada de información Lo puedo dejar así También Solución Explícita General Y como este no tiene condiciones Así quedarían Hasta aquí Alguna duda con este Si no Pues continuamos Con otro ejemplo No muestro Ninguna duda Continuamos con este ejemplo Hacemos lo mismo Es una ecuación Diferencial Lineal Homogénea Con Coincidentes Constantes Entonces para resolverla Vamos a sacar La ecuación Característica Que es una Ecuación algebraica De la diferencial Igual voy a tener Dos soluciones ¿Cómo va a ser encuentro? Podemos ¿Podemos Sí ¿Qué le puedo llamar A esta M1 Y a esta M2 ¿Cómo obtendría M1? Igualando a cero Ya está Igualado a cero Este que está aquí Lo paso dividiendo ¿No? No. No. ser 0 entre m-5 va a ser 0 aquí tengo una solución y como obtengo la m2 de la misma forma ahora despejo la m1 ahora esta que está aquí va a pasar dividiendo entonces va a quedar m2 menos 5 igual a 0 y 0 entre m1 va a ser 0 m2 paso este sumando va a quedar igual a 5 ahí tengo mis dos soluciones pues igual son dos soluciones reales diferentes ¿cómo quedaría la solución de la ecuación diferencial? C1 más C2E a la 5X C3E a la 5X C8E a la 5X C9E1, C9E a la 5X C9E6 gobernador C9Ehmm m2 Ya sabemos que E a la 0 vale 1 Este va a quedar nada más aquí, este va a ser un 1 Esta es la solución ¿Alguna duda con F? Profesor, puede hacerle para arriba tantito Gracias ¿Alguna duda con este? No maestro Vamos a hacer otro ejemplo lineal, constantes y homogénea vamos a sacar la ecuación característica vamos a encontrar la solución de eso vamos a la fórmula general sería menos b más menos b al cuadrado, menos 4 a, c sobre 2 a cuánto es, bueno que va a ser menos por menos más menos por menos más, 6 por 6 es 76 4 por 3 es 4 por 3 es 12, digamos 1 4 por 1 es 4, más 1 es 5 2 por 1 es 2 36 menos 52 que le da 16 sobre 2 como es negativo aquí dentro de la raíz solamente omiten el signo pero a cambio ponen una j o una i afuera entonces es el caso de complejos en la parte de arriba tienen un complejo un número complejo entonces cuando tengan en la parte de arriba un número complejo el de abajo hay que separarlo de esta forma el denominador hay que separarlo aquí sería 6 entre 2 es 3, más menos, raíz de 16 es 4 4 entre 2 4 entre 2 esto nos dio el caso de 2 complejos conjugados entonces recuerden que también es una solución los números complejos y también los imaginarios y cuando dan complejos o imaginarios siempre vienen en pares, nunca vienen solos son como codependientes uno del otro ¿no? como esa gente que siempre anda junto con otro siempre, que todo el tiempo la vez juntas así una codependencia siempre andan en pares si va a aparecer un imaginario aparece más menos si aparecen complejos aparece conjugados entonces para nuestros casos recuerden que para cada situación había una solución ¿se acuerdan? anteriormente nos dieron puros reales diferentes pero en este caso son complejos conjugados ¿alguien se acuerda como era la solución para eso? de la diferencial aquí está entonces siempre va a aparecer en pares aquí está M1,2 dice A más menos B,J o sea, la A es la parte real y la B es el coeficiente de la parte imaginaria entonces vean como es es Y igual a E a la X o sea, a la parte real y luego entre paréntesis C1 coseno de BX donde B es el coeficiente de la parte imaginaria más C2 seno de BX vean que la B no lleva signos es nada más la pura parte de este coeficiente ¿no? puro valor absoluto del coeficiente esta va a ser la forma que vamos a poner la solución ¿cómo quedaría aquí? pues va a quedar AX la A que dijimos que era es la parte real ¿qué sería aquí? 3 C1 coseno de BX y BX hicimos que era el coeficiente de la parte imaginaria solamente el valor absoluto ¿no? se ponen el 2 nada más más C2 seno de BX se ponen aquí otra vez el 2 ahí quedaría la solución la solución ahí queda solución explícita general Profe, ¿y cómo supo que no era imaginario? Porque este número que está aquí es complejo ¿Qué diferencia hay entre un complejo y un imaginario? Si me hubiera dado así, más o menos 2J sería imaginario Este es imaginario Si no tuviera parte real, pues Si aquí fuera cero fuera imaginario Aquí tiene parte real, ¿no? Es 3, la parte real Ah, bueno O sea que si no tuviéramos B sí sería imaginario Sí Si me hubiera B ¿Alguna otra duda de ese? Si yo quisiera comprobar que realmente es cierto que esa es la solución y que no estoy inventando cosas ¿Cómo lo haría? Si quisiera probar que realmente eso que digo que es solución es la solución realmente ¿Cómo lo haría yo para comprobarlo eso? Yo como sé que realmente esto que está aquí es la solución ¿O no puedo saberlo? ¿Puedes derivarlo y sustituir en la ecuación en la célula de arriba? Si quiero comprobar pues tendría que cumplir con esto, ¿no? Supone que eso es lo que estoy diciendo que eso es la solución de esto que está aquí Supone que estoy diciendo eso, ¿no? que la segunda derivada menos c veces la primera más c veces la solución es igual a cero pues tendría que hacer esto que está aquí de hecho lo voy a hacer, ¿no? nos queda tiempo más para que vean que es cierto que esto es la solución anteriormente ya hice esa parte con los otros soluciones, ¿no? con la de las reales diferentes pero no se hubiera dado este caso que eran reales que eran complejas conjugadas, ¿no? soluciones de la algebraica vamos a hacer esto ocupamos hasta la segunda derivada solo para comprobar nada más, ¿no? entonces antes de hacer eso me convendría desarrollar esta parte este por este este por este lo voy a desarrollar porque como voy a estar derivando me conviene más tenerlo desarrollado va a quedar c1 era 3x coseno de 2x más c2 era 3x seno de 2x nada más lo desarrollé y lo voy a derivar dos veces eso que está ahí pero la primera derivada saco las constantes sería c1 por derivada de eso ¿cómo saco la derivada de eso? ¿cómo saco la derivada de e a 3x coseno de 2x? integral por partes no, son derivadas son integrales, ¿no? ah, sí, cierto entonces es u por b sí sería u por derivada de b ¿y cuál sería la derivada de coseno de 2x? 2 coseno de 2x no 2 seno de 2x perdón, profesor estoy haciendo así mentalmente rápido sería menos seno de 2x por derivada de u o sea, de esto que sería 2 más b por derivada de u ¿y cuál es la derivada de e a la 3x? e a la u por derivada de u o sea, por derivada de 3x que sería 3 así que de esa parte ¿no? más c2 o sea, más todo esto que está aquí igual saco la c2 y nada más derivo este de aquí que sería otra vez u por derivada de b y b es esto derivada de seno 2x sería coseno de 2x por derivada de de esto de adentro aquí de 2x que sería 2 más ahora sería b por derivada de u esto es la u derivada de e a la 3x sería e a la 3x por derivada de 3x sería 3 entonces ya hay que acomodar eso ¿no? acomodado eso que está ahí sería c1 bueno, sería 2 que multiplica c1 menos 2 que hay un menos aquí sería menos 2 c1 e a la 3x seno 2x más 3 c1 e a la 3x por seno 2x obviamente multiplicar c1 por este y por este y moví aquí estas no las moví hacia enfrente y luego más este c2 por este y por este más 2 c2 e a 3x coseno de 2x más 3 c2 e a 3x c9 2x pero nada más multiplique las c's y pase las constantes hacia enfrente vamos a ver si podemos aquí reducir algo porque veo que tengo términos semejantes ¿no? si se fijan este que está aquí bueno son diferentes los términos porque son c1 y c2 así va a quedar esa fue la primer derivada solamente vamos a llegar hasta la segunda derivada así que vamos a hacer lo mismo sacamos las constantes y aplicamos lo mismo ahorita vamos a derivar esto que sabemos como es nos va a quedar al final de cuentas va a quedar 2 e a la 3x coseno de 2x así va a quedar más era 3x por 3 seno de 2x recuerda que es u por b es u por derivada de b más b por derivada de u ese va a quedar así sacamos el 3 c1 y hacemos lo mismo vamos a derivar esto u por b entonces va a quedar menos 2 e a la 3x seno de 2x más quedaría 3 e a la 3x coseno u por b u por derivada de b más b por derivada de u vamos con este término de aquí más 12 2 y hacemos la derivada u por b va a ser e a la 3x por derivada de coseno que ya saben que es menos seno y va a ser menos seno de 2x por derivada de 2x o sea va a ser 2 va a quedar aquí menos 2 e a la 3x seno de 2x ese fue u por b ahora falta fue u por derivada de b falta b por derivada de u entonces la derivada de u sería e a la 3x que sería e a la 3x por 3 3 e a la 3x por el coseno de 2x faltaría nada más esto de aquí más 3 veces c2 va a quedar va a quedar u por b u por derivada de b la derivada de 2x es 2 más b por derivada de u o sea la derivada de u va a ser e a la 3x va a quedar e a la 3x por derivada de esto de arriba de 3x se va a quedar 3x se va a quedar 3x ahí está la segunda derivada entonces yo ocuparía hacer esto que está aquí yo voy a ocupar eso esto me ocupo hacer eso como lo voy a hacer pues me convendría esto desarrollarlo lo más que se pueda porque hay muchos términos ahí o sea multiplicar este por este por este que me va a quedar menos 4 c1 e a la 3x coseno de 2x menos 6 e a 3x seno de 2x multiplica nada más el 12 c1 aquí me faltó c1 también aquí en esta parte se lo pone el c1 lo mismo voy a hacer aquí con este aquí 3c1 3c1 por menos 2 y 3c1 por 3 se va a quedar 3c1 negativo porque es 3 por menos 2 es menos 6 ¿no? y va a quedar menos 6 c1 e a la 3x seno de 2x y luego 3 por 3 9 9c1 9 c1 e a 3x con seno de 2x lo que sería luego sería este que está aquí por este y por este 2 por menos 2 menos 4 c2 e a 3x seno de 2x 2 por 3 6 6 c2 e a 3x coseno de 2x coseno de 2x 3 por 3 3 por 3 9c2 e a 3x seno de 2x entonces ahí la idea es reducir lo más que se pueda si tengo términos semejantes los aprovecho ¿no? por ejemplo este de aquí miren este con este y también este con este con este ¿cuánto es menos 4 más 9? ¿qué daría esa? menos 4 más 9 5 c1 e a 3x coseno de 2x y cuánto es menos 6 menos 6 va a quedar menos 12 c1 e a 3x seno de 2x y luego también con la parte de abajo se fijan tienen aquí este y en este ¿cuánto es menos 4 más 9? 5 c1 e a 3x seno de 2x y luego tienen este con este son semejantes ¿no? 6 más 6 12 más 12 c2 aquí era c2 ¿no? en este 12 c2 era 3x coseno de 2x eso es lo que va a quedar en sumidas cuentas la segunda derivada estamos con la segunda derivada aquí ¿no? eso va a quedar en sumidas cuentas la segunda derivada eso que está ahí esto va a quedar así en sumidas cuentas que esa es la segunda derivada entonces dice la ecuación que es la segunda derivada esto que está aquí esto es la segunda derivada menos 6 veces la primera la primera derivada que sería esta de aquí esta por menos 6 esta que está aquí por menos 6 aquí dice menos 6 veces entonces menos 6 por 2 ¿qué es? luego menos 6 por 3 ¿qué es? ¿cuánto es menos 6 por 3? menos 6 por 2 o sea por este de aquí y menos 6 por 3 esa va a ser la va a ser menos 6 veces la primera derivada esto que está ahí, esto como lo estoy sumando, lo voy a poner aquí entonces voy a tratar de dejar los términos que sean iguales por ejemplo, este que dice menos 18 coseno o sea este, se quede debajo de este que sean igual los términos luego este que dice 12c1 se quede debajo de este y luego este que dice menos 12c2 coseno queda debajo del coseno de este y este que dice menos 18 seno y queda así para que se puedan sumar directamente este que quede con este aquí así este que quede con este espero que esté negativo eso que está ahí es menos 6 derivado 1 y nos faltaría estamos haciendo esto 13 por Y la Y es eso que está ahí la solución aquí la desarrollamos aquí la estábamos desarrollando esta es la Y pero por 13 dice entonces toda esta por 13 esto va a quedar aquí 13c1 era 3x coseno de 2x luego 13 por c2 seno 13c2 era 3x seno de 2x eso que sería 13c2 eso que está ahí sería 13c2 eso que está ahí sería 13c2 entonces tengo la segunda derivada menos 6 veces la primera más 13c2 que sería eso que está ahí no? que sería esto sería esto sería esto hay que hacer la suma esta ¿cuánto es 5 menos 18? ¿qué les da? 5 menos 18 estamos sumando términos semejantes o sea estos de aquí ¿cuánto es 5 menos 18? menos 13 menos 13 más 13 0 esto nos da 0 ¿cuánto es menos 12 más 12? 0 ¿cuánto es 10? ¿cuánto da 5? esos son semejantes ¿no? estos 3 de aquí 5 menos 18 menos 13 más 13 0 y cuánto es 12 estos dos son semejantes menos 12 0 entonces vean como los agrupe por semejantes ¿no? no sume nomás así por sumar sume que tuvieran c1 y que tuvieran cosenos por ejemplo tuvieran c2 y tuvieran senos para los semejantes y me da 0 y es correcto porque miren queda aquí ¿qué dice que debe dar? ahí dice ¿no? que la segunda derivada menos 6 veces la primera derivada más 13 veces la solución debe dar 0 eso es lo que dice aquí la ecuación esta la diferencial la principal la que está resolviendo y si de esa forma yo compruebo que que si lo hice bien esto me dio 0 todo por lo tanto si es solución eso que yo dije es solución eso si es solución de esta ecuación diferencial entonces vean como otra vez con el método que estamos usando si da la solución o sea esto todo eso que hice no es para probar esto ¿no? que esto es mi solución ¿de qué? de esta ecuación diferencial que está aquí o sea e a la 3x que multiplica c1 coseno de 2x más c2 seno de 2x es la solución de la segunda derivada menos c veces la primera más 13 veces y igual a 0 esa es la solución o nuevamente con el método este que estamos usando si llegamos a la solución ya están propuestas las soluciones ¿no? depende de las soluciones de la algebraica porque nos dio aquí así porque nos dio ahora complejas conjugadas la solución de la algebraica de esta recuerden que 3 más 2 más menos 2j es la solución de esta ¿no? de la algebraica de esta y y era 3x que multiplica c1 coseno 2x más c2 seno es solución de esta otra de la diferencial ¿alguna duda hasta aquí? si no hasta aquí llegaríamos 2x 2x 3x 4x 5x 4x 6x 5x 6x 6x